Este miércoles el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, anunció la construcción de dos nuevos pasos a desnivel sobre el libramiento norte de Tuxtla. Sí, es correcto, van a haber varias más, primeramente Dios, se van a anunciar de manera oportuna. Se está trabajando un proyecto, les voy a dar un adelanto, lo que viene siendo el tramo de la Coca-Cola, bueno, comercial, ¿no? El tramo aquí de la... Juan Cristín, bueno, es Juan Cristín y libramiento. Y la subida a San Fernando, ahí es un paso a desnivel que se necesita, que realmente, ustedes saben, el tráfico que se genera en esa zona cuando vienes de la carreta o vas hacia la carreta, y ya se tiene precisamente el proyecto avanzado en un 95%. Así, la vialidad se convertirá en la más peligrosa de la capital de Chiapas. Sí, es la vialidad que más accidentes tiene. En la ciudad no se siguen los datos de accidentes viales, o sea, no se geolocalizan, entonces es difícil saber el número exacto al que corresponde. Sin embargo, bueno, en los medios de comunicación uno sabe que la vía con más accidentes es el libramiento norte, y precisamente lo es porque no tiene elementos que te obliguen a reducir tus velocidades, ¿no? Al contrario, las incrementa, ¿no? Entonces, agregar dos puentes a desniveles más lo que va a provocar es un incremento aún mayor, ¿no? Y justo por el mismo camino va el libramiento sur, ¿no? Y por eso hacemos nosotros el señalamiento de que es una obra totalmente errónea, porque el libramiento sur, tanto el libramiento norte, están ya al interior de la ciudad, y lo que se busca a nivel de planeación de ciudades, cuando ya la vía, ya toca el corazón de la ciudad, lo que se busca es cambiar sus velocidades a unas mucho más bajas, ¿no? Porque la relación desde movilidad de las personas a pie y en bicicleta es mucho mayor, ¿no? Entonces los riesgos para ellos son bastante altos. Según el experto, este tipo de edificaciones fracturan las ciudades y las convierten difíciles para peatones, pues se complica su paso a pie o en bicicleta. También se visibiliza la falta de objetividad de la inversión pública, pues Tuxtla tiene una deuda histórica con el desarrollo del transporte público. Específicamente es hacia dónde se va la inversión, es lo que no se está haciendo en Tuxtla en comparación con otros lugares del país, ¿no? La inversión en movilidad está priorizando la movilidad de las personas, más allá de los automóviles. Y partiendo de ahí, y cómo se mueven las personas de acuerdo a los porcentajes de la pirámide de la movilidad, la mayor cantidad de las personas se mueve en transporte público, un 68% aproximadamente, y un 30% se mueve en auto. Entonces en la ciudad no se está invirtiendo en transporte público. Un caso que todo el mundo sabe es el eje troncal de la ciudad, con el córnejo busque, más allá de hacer un esfuerzo de inversión en un transporte público masivo que lo sustituyera, pues ese dinero se está invirtiendo en el 30% que se mueve en coche. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.